que no te habían corrido ya que todos habíamos confirmado todos confirmas para que te corrieran de aquí de la calle así mira ayer a mí me tocó gala me tocó estar en la gala y la verdad estaba un poquito tenso el ambiente por todo lo que estaba sucediendo obviamente tocó este tema tocaron los conductores el tema de lo que había dicho adrián que una mujer menos a la que maltratar y yo creo que aunque lo digas de sarcasmo o lo digas de chiste o lo digas yo creo que eso en un país tan violentado como lo es méxico de verdad que yo creo que no está padre que bromees de esa manera o juegues de esa manera y más porque obviamente este reality tiene mucha gente que está viendo muchos niños mucha gente en la televisión abierta no está padre que juegues así no se puede normalizar no puedes normalizarlo ni jugar con este tema que es muy delicado porque a cuánta cuántas mujeres no son violentadas al día en méxico y en otros países también pero ya saben que quiero decirles que yo creo que estuvo mejor que que saliera este señor adrián marcelo yo creo que fue lo mejor y fue su decisión propia entonces este me encantó eso de que ojalá sea ya no sea tan tóxico perdón ya no sea tan tóxico esta situación de la casa yo la verdad en lo personal a lo mejor me van a decir que me escucho ridícula o algo o muy cursi pero yo amo ese formato de la casa a mí me cambió la vida la casa de los famosos méxico la primera temporada y yo me o sea yo era conocida y me hicieron aún más conocida y me ha ido súper bien la vida me ha cambiado gracias a ese formato y le tengo mucho cariño a gente de ahí a productores de ahí a la productora todos porque han sido muy lindos y ver cómo cómo se está como desmoronando todo esto porque yo lo digo por las redes porque yo veo me la vivo en redes sociales y la gente lo lo está lo siente más intenso y y odia a tal persona y luego odian a otra y la verdad no está bonito nuestra padre esperemos que esto ya ya se calme un poquito y que nos den diversión los habitantes eso es lo que necesitamos en méxico válvulas de escape de cosas buenas desde tu punto de vista adriano yo siento que estuvo muy mal su estrategia de estrategia de ser el polémico o polémica lo puedes hacer pero siempre hay que tener un respeto y hay que ciertos temas hay que tocar ciertas líneas exactamente de género etcétera wendy crees que este proyecto pues ya nos siga dando a futuro precisamente por este tema de que pues todos los patrocinios prácticamente ya los abandonaron son como 22 mira en sí yo no puedo yo no puedo saber si si se va a seguir el proyecto o va a haber una tercera temporada yo creo que eso lo deciden los saltos de aquí la gente que son los que meten la lana para todo este pedo que que son la producción la empresa y todo esto yo creo que sí estaría padre pero hay que ver a quién metemos no hay que meter a la gente sí yo creo que un casi más más así que seas más estricto más es que todo mundo pensamos que él iba a ser muy chistoso y base yo te lo pensé en lo personal es porque yo lo conozco pensé que iba a ser diversión muy bonito muy chingón muy como parecido a lo del otro año obviamente no me gusta meter mucho lo del otro año pero es que fue algo padre fue algo muy chistoso entonces nos equivocamos se vale equivocarse nosotros no sabíamos la mentalidad o la o la estrategia que él traía y la estrategia era hacer mucha polémica hacer todo pero hay que hacer saber hacer polémicas en ciertas cosas con ciertos temas no comprensión psicológicas o sabes si dentro de este casting hacen este tipo de pruebas porque mira considera que si obviamente te aíslan los primeros tres cuatro días cuatro días se aíslan y va gente a platicar contigo ahí tienen un equipo de psicólogos de verdad eso es muy real tiene un equipo de psicólogos para antes de que entres van hablan contigo de te checan y todo pero yo cuando iba la verdad me decía no te vas muy tranquila no te veo como nerviosa pero ellos ellos conocen obviamente son personas muy estudiadas y cuando ya cuando salí que fui la ganadora también me llevaron los psicólogos y dentro del reality si tú ocupas estar con alguien hablar con alguien están los psicólogos a la orden ahí de la producción para que hablen contigo en el confesionario bueno eso está bien qué opinas de esto que dijo que adrián marcelo estaba más seguro adentro que afuera con todo lo que estaba pasando en sí ella no sabe ahorita nada de lo que está haciendo que aquí afuera nadie hasta que sale se dan cuenta de la realidad lo que está pasando por ejemplo esto es un escándalo lo que está sucediendo es algo pues que no está padre pero bueno hay que ver obviamente gala lo sabe porque a nadie nos gusta ese tipo de comentarios a nadie nos gusta la violencia hacia la mujer a nadie nos gusta todo ese ese tipo de cosas como como estaba jugando él obviamente ya dice porque yo creo que hay que ver cómo termina esto y estos días a ver cómo aparece adrián en las redes sociales y esto yo creo que va a estar más suerte para el otro vídeo que confrontándose con adrián marcelo gala no está sola todos están con este movimiento sí claro y está padre que nos apoyemos entre toda la gente pero la verdad si tienes mucha razón yo creo que ahí tenía que haber sido por parte de los los dos equipos de tratar de mantener oye cálmate oye que hay que calmar la pelea en este caso hicieron como cuando se pelea alguien en la calle que graban en lugar de de parar la situación y no está padre no está chido pero esperemos que que ya sea un contenido más bonito y que no la pasemos por padre y así porque la verdad siento que él sí estaba poniendo muy tóxico es otro vídeo que se viralizó es precisamente uno que decía que agustín supuestamente se estaba drogando al interior de la casa hay manera si mira no creo la verdad yo en mi temporada jamás no cuando no son cuando te piden aquí en en este formato que en la casa de los famosos te piden si si tomas algún medicamento o algo tienes que llevar la receta de tu médico si estás medicado que tienes que ser siempre me caos me entiendes no entonces yo por ejemplo yo pues yo no más tomaba para la gastritis entonces no sé porque padezco mucho pero no no creo eso es mentira y estaba jugando a este agustín con adrián jugaron hacerse que el pase y no sé qué porque yo en lo personal que conozco agustín aquí en la casa vivo con él jamás lo he visto haciendo algo de ese tipo hemos tomado tomamos en la peda y así pero jamás en la vida lo he visto agustín como no sé no sé en qué tipo no sé en qué forma dices drogas yo es que por ejemplo él ha admitido que sí fuma marihuana y todo y cree que es una abstinencia lo que está sufriendo mira la verdad yo no necesitaría yo estar ahí adentro para saber si es verdad o no pero en mi temporada todo fue muy claro muy limpio muy sano obviamente poncho pues ya sabe que si llevaba su su gomita su gomita que para dormir y yo no pero si he fumado no no soy no soy de que me guste siempre formar marihuana pero he fumado y cuando he fumado me he ido al hospital porque me voy a hacer la santa ni nada he probado de todo nadie me dice mira se siente esto se siente el otro y luego cuando ando peden el antro van y me ofrecen cosas y yo digo a ver dame y luego ya ando ahí toda asustada pero bueno no lo hagan no lo hagan eso es muy malo no lo hagan a toda la gente que nos está bien no eso es más buena suerte mamacita me la pela la mala suerte pero oiga déjenme decirles sin papás pueden pasar muchas cosas ahorita podemos estar bien mañana podemos tener cosas o sea esto es esto de la casa de los famosos espero que ya cambie y que ya ya después de la salida de este señor no creo ojalá que no porque el formato es bien bonito nosotros lo dejamos con un concepto bien bonito de que pues a la mucha diversión fue mucha diversión pero bueno vamos a ver me toque el viernes y con la salida de adrián marcelo ya se acabó la trama se acabó el malvado si yo creo que sí es que él ponía muy tenso a todos pero mira fíjate te voy a decir algo nosotros todos los que estamos aquí adentro viendo el 24 7 vemos como sus compañeros de cuarto que es agustín cian y ricardo no hacen nada no hacían nada por separarlo o decirle tienen un miedo o respeto no sé la verdad pero es que la verdad es una mente que juega con las otras mentes ahí pueden sacar lo peor de ti o lo mejor de ti y la verdad pues él se encargó de sacar a todos primero y sacar lo peor de todo pues no sabemos a lo mejor dejó a los otros con rabia no creo yo 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 tengo muchas esperanzas de que se vuelva bien bonito estas tres semanas las gocemos y nos la pasemos increíble no pues nada más me persino de repente y de cuando ya ves que a veces una no más usa muletos o le hablas a diosito cuando te conviene y a veces soy yo la cago y también soy así bueno cuídense yo lo subo todo completito un saludo a mi canal un saludo a wendy bueno eso es donde bueno adiós yo dije